hola a todos gente un nuevo vídeo y hoy os traigo una nueva información sobre la actualización que se nos viene este mes de marzo no a clash royale y bueno les pongo un vídeo y empezamos con la información vale primero que nada decirles que va a ser la actualización más grande de todas y ya supercel ha dicho que no van a ser típicos 43 ni pica algo así sino de 6 a 8 ni peak vale así que está atento ahí al canal no sé si lo ven por álvaro está atento o lo que sea porque yo creo que vendrá ahora mismo la actualización no así que dentro de poco ya empezarán los sneak peeks y dicen que habrá mucho vale así que bueno vamos para allá con la información de hoy que sería sobre las nuevas cartas vale una nueva el nuevo tipo de rareza que van a meter en clash royale ok a ver como muchos saben en marzo de 2016 salió un spot publicitario donde salía un cofre mágico vale y del cofre mágico salía una carta rara luego una épica y luego una legendaria vale saliendo de ese cofre donde ponía que iban a lanzar el juego para ellos y android ya para para todas las plataformas y tal no y bueno el problema vale hasta ahí todo bien pero la cosa es muy interesante cuando hay un ese tipo de carta que se que era legendaria aún no estaba metido en el juego vale por decirlo así como que mandó una indirecta de que van a sacar ese nuevo tipo de carta pues bueno ahora ha salido en el un nuevo spot de clash royale en japón vale donde se ve de nuevo el mismo cofre ese como mágico vale un poquito chico y tal no se ve como todo no sé si es así en la publicidad japón lo que sea pero bueno le dan el brillito ese típico y todo y bueno lo que sale de ese cofre sería espera aquí que lo tengo apuntado un momento por favor bueno sale una carta roja solamente la carta roja por la parte de atrás vale que sería de otra rareza claramente porque hemos visto cartas las normales vale las grises o blancas como quieran que son las comunes luego en la naran las naranjas por decirlo así vale iba a decir amarilla naranja pero bueno más bien naranjas no que serían las especiales las lilas que son las épicas y ahora las legendarias no bueno ahora no ya están las legendarias también y las rojas por atrás no hay ninguna así que qué quiere decir esto que están mandando el mismo mensaje que el año pasado no de en plan no se pierdan la actualización está que vamos a meter un cambio importante que va a ser una nueva carta cuando ya les dije en el último vídeo de esto que traje sobre la nueva carta que no iban a mandar no iban a meter otra nuevo tipo de rareza estaban diciendo ellos vale habían contestado a los comentarios de la gente diciendo que no iban a meter más y ahora de repente meten aquí la nueva carta está por atrás roja no se me hace un poco raro la verdad cuando ya supercell dijo que no iban a meterlo pero bueno bienvenidas a las cartas nuevas no me yo creo que todos echan en falta más cosas ahí en los juegos y entre más cosas tienen los juegos pues muchísimo mejor vamos a ver así que viene muy bien y bueno yo la verdad creo mi opinión esto no está filtrado ni nada sino mi opinión es que la pondrán en la arena legendaria como en plan premio exclusivo para los para los mejores por decirlo así no aunque ya mucha gente está en arena legendaria y eso pero bueno no hay cartas como muchos saben mira lo voy a enseñar ahora y solamente sale esto cuando en todas las demás hay bastante y la verdad mira está ya está llena tiene 8 está 8 casi todas las arenas tiene ya las 8 cartas y si no 6 o 7 menos la arena selvática que la nueva y no creo que la metan en la arena selvática como que no pega mucho meterlo ahí de repente no en plan en la penúltima arena yo creo que lo meterán aquí como si fuera un premio especial o lo que sea no o bueno premio especial no porque después seguramente sacarán más no creo que esa rareza sea mejor que la legendaria vale y lo que sí puede ser que le metan esa a esas cartas sería algo que los demás no tengan vale a ver por ejemplo saben que la legendaria todas tienen como por ejemplo el minero va por debajo la tierra yo que sé la princesa tiene un alcance que no tienen los demás vale todas tienen su especialidad no pues a lo mejor esa carta le meten como otra como si fuera a ver no es la palabra que quiero buscar pero como si fuera un tipo de hechizo raro vale o lo que sea que sólo consiguiera la gente que está en arena legendaria vale así que bueno hasta aquí la información de hoy espero que os haya gustado vale si es así reventar el botón de la y suscribir para más y nos vemos en el próximo vídeo gente